en este caso saludamos a Abel Guzmante, adelante. Muchas gracias, buenos días, José Luis Mendoza, amigos, compañeros, aquí en cabina del gobierno de la mañana, agradecer a Dios, a don Bienvenido Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, por esta casa de la democracia que es la Z ciento uno, nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, conectado, José Luis, en parte con tu tema, yo creo que tenemos que sentarnos, República Dominicana, más que hacer un pacto, a revisar si es que aquí vamos, vamos a cumplir las leyes o no, si hay que pedir permiso para cumplir leyes o fabricar leyes para que sean nati muertas, aquí tú haces el inventario de las leyes que cumplimos en un veinte, treinta por ciento, un cincuenta o en cero, y es bastante largo, siempre recuerdo aquella cumbre por la famosa, por la unidad nacional, que hay un pacto para cumplir las leyes, salió ya. ¿Un pacto para cumplir las leyes? De todo, entonces, el problema de nosotros es, el problema de nosotros es que no queremos sacrificarnos, el momento que nos toca a nosotros como sector, que transportista, que maestro, que médico, ahí queremos excepciones, queremos el famoso chance, queremos, no queremos pagar un peso, queremos liberar el país del parque de yatarras, de usted no sentirse ofendido cuando toma un carrito público, y ahí tiene atrás un tanque de gas con una manguerita que drena gas, una manguerita de plástico que se la pone el chofer con las manos, cuando llega de hacer, de trabajar, pasa el tanque de gas a su esposa, se la quita con la mano, lo pone, lo pone en la estufa, y ahí no queremos orden y inspección, y tenemos líderes de sindicatos defendiéndonos a esos choferes que muchos de ellos echan días, son hechas días, pero esos grandes directores de sindicatos, grandes empresarios por más de 20 años, con de todas las comodidades, yo no critico que el trabaje viva bien, pero piense también en su propio grupo que usted dirige, y en los que toman diariamente, precariamente, ese transporte, que usted quiere cada vez cobrarle más, pero que ha parado los aumentos por los subsidios que le da el gobierno. Cada chatarra de eso, de pagar un derecho de ruta, a uno de esos empresarios. A él le importa la calidad. Y ahí, y ahí donde está la defensa, ellos lo que quieren es todo esos carros rodando en la calle. Le importa la cantidad, la cantidad y no la calidad, pero cuando vemos un vehículo que se incendia en la vía pública, ahí no nos paramos a determinar de qué sindicato es, si es pirata o no, porque otra cosa, aquí hay que revisar ya la importadera de vehículos que muchas veces desguasado aquí, de GLP, aquí hay que revisar, sentarse a revisar, si aquí vamos a llenarnos, seguir llenándonos de GLP, con un mínimo de calidad, o vamos a avanzar a la movilidad eléctrica, el gas natural, ese es otro punto, aquí hay que sentarse ya a frenar esa importadera de vehículos sin control de calidad que muchas veces vienen de Corea, con problemas o que ellos los, después de un kilometraje los sueltan. Es todo ese aspecto, hay que ordenarlo en el país, pero no queremos orden, no queremos revisión, muchas veces nos ponemos con un discurso político, como veo algunos legisladores, oponerse por oponerse, no ver las causas del fondo, está bien, todo tiene un costo, no podemos sacarlo del presupuesto del edario público, porque no hay presupuesto para eso, hay que buscar la forma, de manera transparente, de cómo puede el ciudadano y la empresa intermediaria, tener costos reales del mercado, pero que puedan servirnos nosotros para ordenarnos, porque ya llegó la hora, señores, de sacar chatarras, llegó la hora de que el ciudadano pague, pero también no afeite el derecho de los demás con una bomba de tiempo. Además, además queremos tener el país como una tacita de oro para el turista, pero si usted lo que encuentra es un parque vehicular que le da la bienvenida, un Uber, un carro, un taxi, lo que sea, devuelto en disparate, sin inspección, ahí estamos quedando mal. El costo, bueno, aquí hablamos, tenemos más de 20 años con empresa intermediaria que hace, que emite las licencias y no ha habido protesta, ha habido falla, no ha habido falla, ha habido orden, bueno, se paga la licencia, hay una licencia de calidad, ahora ha mejorado, se ha mejorado también, te hacen prueba auditiva, te hacen prueba, ¿verdad?, más énfasis en la vista, porque queremos también andar aquí con problemas de todo tipo y poniendo en peligro, y creo que debe ser aumentado para los choferes, no solo del turismo, sino del transporte público, aumentada las supervisiones de este índole, que andamos con gente, con problemas visuales, con la vida de ochenta y cien gente diariamente en la mano, todo eso tiene que venir dentro de un marco, de nosotros ponernos de acuerdo, si queremos orden o no, veo los mismos casos y protestas también, si se quiere poner orden, como he visto en la materia de la edición de libros de educación, de una vez, si no hay contrato que me beneficien a mí, armamos un sindicato para desacreditar a esas medidas, cuando en el plan decenal de educación fueron exitosas y editaban los libros, el ministerio de educación, pero de acuerdo a la conveniencia, si me dan contrato para mí o no, como sindicato empresarial o sector, yo desacredito, si me conviene políticamente, me opongo, si le conviene al país, lo dejamos de tercero o cuarto lugar, es necesario, y veo ahí, veo un anuncio hoy que educación va, va a introducir un fascículo de educación sexual y valores para el próximo año electivo, próximo año de educación, hay que aplaudirlo y apoyarlo dentro de esa nueva edición, dentro de esos cambios que hay, programáticos, pero yo quiero agregarle, porque nuestra gran debilidad es la educación vial, que se haga énfasis, énfasis en la educación vial, porque ahí es la primera cara que nos dicen, usted habla con un extranjero, nos dicen, no, ustedes son tremendos, terribles en el tránsito por ayudarnos, porque la primera, la primera cara que damos de salir del aeropuerto es un guaguero que te hace un corte de pastelito, o un carro público vuelto en disparate, que te frena de golpe delante, en el primer semáforo ahí, en Boca Chica, entonces la educación vial hay que incluirla de manera taxativa ahí, en ese cambio curricular, junto con la educación sexual, porque es lo que nos está afectando directamente en el modo de nosotros, crecer, en la psiquis del dominicano, tenemos el chip del incumplimiento de la ley, que nos los quitamos cuando vamos al extranjero, la psiquis del chance, la psiquis de que usted no sabe quién soy yo, yo soy tal, soy amigo de tal, de tal coronel de los bomberos, de tal coronel de la policía, a mí no me hable, y el irrespeto constante a los demás, es la hora de cambiar en la educación dominicana, en la educación sexual, la educación de convivir con los demás, el tránsito, el usted no estar tirando como chofer, dando el mal ejemplo, tirando una botella de plástico, de vidrio, por la ventana, en las autopistas, que eso da pena, y usted pararse y cree que las autopistas son un urinario público, sin ninguna consecuencia, es hora de la dictadura entonces de la ley, y que eso tendrá su precio, siempre con transparencia y con orden, tiene que aplicarse, porque no queremos como sectores cumplir, vemos todo mediatizado de manera económica como empresarios, aún yo sea legislador o no, o sea político o no primero, cuando me tocan el bolsillo entonces nos oponemos a las cosas, es tiempo de nosotros ordenarnos, yo entiendo que la educación va a ser clave ahí, en todos los aspectos, pero también de no temer a las presiones y aplicar de manera exhaustiva ese orden en el parque vehicular y también en la obtención de las licencias, que aquí se acaben los chantajes, porque iniciamos inmediatamente con el plan de, tenemos tres años en esos cuatro, con el plan de ordenamiento de los motores, de una vez el sindicato Fenamoto, no que somos, porque aquí aplicamos el padre de familismo, y yo soy comunitario para bloquear todo, yo soy padre de familia, me quieren afectar, ahí yo tengo que andar como chivo sin ley, yo soy comunitario, esa es otra nueva ahora, yo soy dirigente comunitario, a mí hay que respetarme y no darme, y no aplicarme la ley. O comunicador. Comunicador, imagínate, usted que tiene que dar el ejemplo, si es líder o dirigente de cualquiera, el primero que tiene que aplicarse la ley es usted, entonces no olvidemos también, no olvidemos también, el orden con los motos, con chistas, porque que también queremos seguridad sin afectarnos, ni ponernos orden, ni ponernos el casco, ni afectarnos en lo mínimo, aportar a la sociedad en la que usted vive, un mínimo de orden y respeto. Chau. Chau. Gracias por ver el video.